Hola chicos, les salve al profesor Pedro Mascaro del curso de Economía. Hoy la semana número 15 del ciclo ordinario 2018-2 virtual. Así que comencemos. Muy bien, así que comenzamos hablando sobre la deuda pública total. Para hacerlo fácil para ustedes, la deuda pública total es la suma de la deuda pública interna y la deuda pública externa. Como teoría, es todas las obligaciones que tenemos contraídas por el Estado con gobiernos, instituciones del exterior y con entidades nacionales, ya sea pública o privada. Ahora, esta deuda pública se financia con emisión de bonos del Tesoro Público, es decir, con bonos soberanos emitidos por el Tesoro Público y que son bonos del Estado. Que van incluidos dentro del PGR, el Presupuesto General de la República, como ya lo hemos visto. Ahora, esto va en la partida de servicio de la deuda, es decir, los intereses y la parte que se abonará en lo que es deuda externa. Bueno, recuerden que hay dos partes, deuda externa, hay dos partes en las cuales se paga, lo que es la deuda en sí y los intereses en sí dentro del Presupuesto General de la República. No se aprueba, recuerden, esto lo dijimos ya, no se aprueba el Presupuesto General de la República si no tiene partida para la deuda externa. Esto de acuerdo al libro número 5 de lo que es el FMI. Dentro de los acuerdos que tomáramos en la firma con el acuerdo de reinserción al pago de la deuda externa con el FMI, si no hay partida para la deuda, el presupuesto no puede aprobarse. Ahora, les decía que esta deuda pública era deuda pública interna y la deuda pública externa. La que más nos afecta, obviamente, es la deuda pública externa. La que nosotros hemos escuchado desde tiempos del colegio es la que resulta impagable y es la que nos tiene de una forma detenidos en nuestro crecimiento y por lo cual es una de las razones principales de nuestro subdesarrollo, dicen. Ahora, el déficit fiscal financiado con bonos del gobierno constituye un componente de la deuda pública interna. ¿Por qué? Es dinero que le debo al público por el dinero que me dio a la hora de yo emitir mis bonos soberanos. Es parte de mi deuda pública interna. ¿Cuáles son las características de esta deuda pública total? Es, sí, como dicen, es un problema de los países desarrollados. Es una forma de manifestación del dominio económico financiero de los países capitalistas desarrollados sobre los países subdesarrollados. ¿Por qué? Vamos a explicar. Porque los países desarrollados son los que, de una u otra manera, han prestado a los países subdesarrollados. Recuerden que el FMI está constituido por varios países desarrollados y que han puesto el dinero para ser prestado a través del FMI para los países subdesarrollados. Y así es como hay un dominio, un control sobre esto. Y si no creen que no existiera un control, recuerden, lo que les he dicho hace un ratito, no se aprueba presupuesto sin partida para la deuda. Y eso está en los acuerdos del libro número 5 del FMI. La deuda pública es dependiente de préstamos externos, eso es cierto. Y como tal está expuesta a riesgos cambiarios y stock adversos. Quiero que entiendan una cosa. Esta deuda externa está con intereses internacionales. ¿Qué significa intereses internacionales? Es un interés que se va reajustando de acuerdo a si hay inflación internacional. Es decir, si hay una inflación global grande, el interés se ajustará un punto por encima de ese interés. Así que significa que nunca va a perder valor y más bien va a aumentar cada vez más el valor de esta deuda. Bueno, se presenta, dice, como un círculo vicioso cuando la tasa de intereses internacionales se eleva, por lo que le digo son intereses internacionales. Lo que pasa es que sigue aumentando, sigue aumentando. Y si ustedes miran hacia atrás, años atrás, la deuda y por los montos que se pagan, es increíble que el monto en vez de disminuir aumenta. Esto se hace y parece impagable porque los intereses se van reajustando y son mayores. Entonces, ahora, profesor, entonces, ¿no se podrá pagar la deuda externa? Es imposible pagar la deuda externa. Hay dos formas de pagar la deuda externa. Al contado, en un solo pago, o en pocas cuotas, es decir, en dos, tres, cuatro armadas. Y esto solamente sería con abonos grandes. Es decir, que nuestra economía tuviera ese superávit suficiente como para pagarlo en pocos años, debido a un crecimiento extraordinario. Algunos dicen que debería pagarse con las reservas internacionales. Pero, chicos, aún así no alcanzaría, tendría que pagar con varias reservas internacionales. Pero el problema no es que no poder pagarlo, sino que te quedas sin reservas internacionales. Y las reservas internacionales son para momentos de crisis o momentos que son necesarios, como un terremoto, una guerra, etc. Las causas de la deuda externa, de la deuda en general, el desarrollo de capital financiero en el mundo. Lo que pasa es que, entiendan, los países desarrollados ya, en valga la redundancia, desarrollaron su mercado crediticio en sus países hace mucho tiempo. Entonces, para crecer más tenían que ver mercados exteriores. Entonces, el desarrollo de capital financiero de esos países desarrollados llevó a que llevara sus productos, su dinero, a otros mercados. Y eso generó que nos prestaran deuda y, obviamente, ese desarrollo financiero de estos países desarrollados también nos afectó a nosotros. Porque tuvimos acceso a ese dinero, a ese préstamo, a esa deuda, y por la cual seguimos pagando. La liberdidad de la sentencia financiera en la década de los 70 del siglo XX por la existencia de excedentes de dólares producidos por la subida de precios del petróleo, petrodólares. Lo que pasa, muchachos, en las décadas de los 70, los petrodólares es, los dólares que nacen o son la razón de venta o comercio del petróleo, los petrodólares, lo que generó es más liquidez. Y esa liquidez se buscó ponerlos en el mercado y a través de productos reales y productos financieros. Y por eso las entidades financieras comenzaron a prestar más dinero en otras organizaciones y en otros países, porque tenían excedente de dinero debido a estos petrodólares. Recuerden, muchachos, las guerras ya siempre se dan por un tema económico. Hoy por hoy no es la decepción. Hay países desarrollados, sin decir nombres, que dicen que van a ayudar a un país porque tiene un dictador. Ya, no quiero decir el país, pero ustedes ya lo saben. Va y los ayuda. Ya, si los quería ayudar, chicos, nadie ayuda por nada, ya les he dicho. Y ellos quieren ayudar, ya, y si quieren ayudar, ¿por qué no se van del país en cuanto los liberan? Si no, se quedan 5 o 6 años manejando el petróleo de esos países. Ahora, necesidad de desarrollar mercados por parte de países capitalistas desarrollados para obtener materia prima, manadora barata y colocación de esos registros. Les explico así fácilmente. La carne viene con hueso. Cuando nosotros nos prestamos deuda externa, nos pedimos dinero y nos prestaron una parte en dinero y otra parte en productos o servicios. ¿Qué hicieron? Colocaron sus productos, colocaron sus tractores, colocaron sus aplanadoras, colocaron sus computadoras. Entonces, cuando nosotros pedimos, por ejemplo, una cantidad de dinero, el 60 o 70% nos daban dinero y el otro nos daban productos y a precios altos. Y así colocaron sus productos en nuestros mercados. Naturaleza es dependiente de la economía peruana. Somos un país desarrollado y dependemos de la economía internacional. Nuestras bolsas de valores dependen mucho de las bolsas internacionales. Nuestros precios de los commodities dependen de los precios internacionales, el cobre, etc. Insuficiencia de ingresos fiscales respecto a egresos fiscales. El problema de la deuda externa, una de las causas fue que los gastos fiscales, los egresos, eran mayores que los ingresos. Por eso nos pedimos deuda externa. Insuficiencia de ahorros internos respecto a la inversión. No teníamos ahorro para los años que los gastos eran más que los ingresos. Y la insuficiencia del mercado doméstico y capitales. No había empresas nacionales grandes ni movimientos grandes nacionales que generaran mayor crecimiento de nuestro mercado. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esta deuda externa? Que seguimos dependiendo de los países desarrollados, dependemos de los países desarrollados. Es largo nuestra deuda y nuestra relación de deuda pública externa con los países desarrollados. Se posibilita una crisis de deuda externa como lo que pasó en el 82, se declaró el incapacidad de impago. Lo que pasa es que lo vamos a ver con el tema de, en esos años, tres países, incluido México, se declararon en bancarrota. Y todos los países después, ¿ya?, se quisieron que se declaren bancarrota. El problema es que esta crisis puede volver a pasar. Y, este, eso es porque seguimos debiendo un montón de plata. Si debes un montón de plata, por más que tengas ingresos, en algún momento va a llegar, este, el caso donde no puedas pagar lo que estás comprometido a pagar, ¿no? Se eleva el riesgo de cambiar y la finalidad del shock externo. Obviamente que si dependemos de mercados internos y tenemos deudas externas, la subida del dólar nos afecta mucho a nosotros. Las finanzas públicas se ven, son vulnerables porque 40% del presupuesto se va en deuda externa, obviamente, eso hace vulnerable a las finanzas públicas. Hay déficit fiscal porque hay más ingresos, debido también a esta deuda externa, y te puede generar una crisis fiscal, ¿no? El incremento de la presión tributaria para cumplir los compromisos de pago en perjuicio de los trabajadores y consumidores nacionales. Si yo no llegar a un momento que no puedo pagar mi deuda externa, o los montos que estoy, este, que estoy obligado a pagar, simplemente lo único que me quedará es aumentar los tributos. Y el incremento de la pobreza y pobreza extrema se generará, he visto, este incremento de los tributos. Y la reducción del salario real de los trabajadores se verá afectada porque, este, los tributos serán mayores. ¿Qué es renegociación y qué es refinanciación? La, la renegociación y la refinanciación, simplemente, en ambos casos, es un problema de, eh, de, de liquidez para pagar una deuda. Bueno, entonces, la renegociación es la operación financiera mediante la cual se solicita al acreedor financiero internacional la modificación de los periodos de pago y de las tasas de interés. La refinanciación es el acuerdo que se llega con los acreedores financieros internacionales y los países deudores por el cual se pactan deducciones, nuevas deudas para el pago y nuevos plazos. Acá simplemente es el grado de, este, crisis que tiene, que tienes para pagar, ¿ya? Porque acá tienes problemas para pagar una deuda. Cuando la, el problema para pagar es grave pero no tanto, podrías hablar de una renegociación donde lo que le dices es, te voy a dar nuevos periodos de pago, ¿ya? No vas a pagar el, 25 vas a pagar el 30, ¿ya? O sea, descansa este mes para que puedas pagar otra vez y la tasa de interés que pagabas de repente 15 ahora vas a pagar 10 por los siguientes años, después volverá a subir a 15 cuando te hayas recuperado y después te, este, cobro la diferencia de esas tasas en los últimos meses, en los últimos meses del pago. En cambio, la refinanciación, tu problema, este, financiero es más grave. Acá, lo que digo es que voy a, voy a perdonarte parte de la deuda, esto es generalmente una parte de los intereses que debes, para que no debas tanto, generaré una nueva deuda, nuevas fechas para pago y nuevos plazos. Entonces, ¿qué significa? Sí, te dejo descansar, no un mes, dos meses, y de ahí los plazos van a ser 30, ya no 25. Y te doy todo lo necesario y también los intereses van a ser menores los primeros años, ya para que después de dos, tres años, un poco que ya hayas respirado, te dé otra vez tasas de intereses mejores, para que en todo este tiempo tú hayas podido mejorar tus momentos financieros. Entonces, la diferencia entre renegociación y refinanciación, ambos es una imposibilidad de pago sobre las deudas. En la renegociación hay nuevos periodos de pago y nuevas tasas. En la refinanciación hay, este, condonación de deuda, pero solo los intereses, nuevas fechas y nuevos plazos. Mecanismos de reducción de la deuda externa de la banca comercial. Esta renegociación o refinanciación de la deuda externa se planteó con el plan Baker primero, en el 85, no preparó, y luego el plan Brady. Mandan a Baker a hacer y evaluar a estos países. México, Filipinas y Costa Rica se están declarando en bancarrota y los otros países se van atrás de ellos. Cuando Baker hace su análisis, hace un análisis más real. Dice así que los países están entrando en bancarrota y que es conveniente darle refinanciación en vez de renegociar. O sea, darle, condonarle deuda, darle mayores beneficios. Estados Unidos no estuvo de acuerdo porque por eso manda a Brady en 1987 y propuso un esquema de reducción de deuda financiera con estos países con un alto endeudamiento. Así se puso en práctica en 14 países y los primeros países en aplicar eran los que estaban más graves, que eran México, Filipinas y Costa Rica. En el Perú se llevó a un acuerdo con la banca extranjera en el 1997. Para esto, ya recuerden que quien nos llevó a este tema fue Alan García. Alan García nos puso en un tema. No quiso pagar la deuda externa, de acuerdo a lo que nos habíamos comprometido. Nos quisieron externaizar la banca, que nos sancionaron, nos cerraron el mercado y tuvimos muchos problemas económicos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se llevó a un acuerdo, se llevó a un acuerdo con el plan Brady, con Estados Unidos y sobre todo con el FMI en que se emitía bonos Brady en caje de parte de la deuda. O sea, pedía dinero en forma de bonos Brady para pagar parte de la deuda externa que no había pagado hasta ese momento. Más intereses vencidos y no pagados. Que estos bonos Brady se pagaban en 20 años, cosa que ya se hizo. Los bonos con descuento, con descuento de 45% sobre el principal a 30 años. Entonces, estamos hablando a 30 años que en 30 años, estamos hablando de 2027, tendremos que pagar bonos con una tasa de 45%. Y los bonos con reducción temporal de tasa de interés también se dio en esa, era parte del acuerdo. Y las recompensas con nuevas obligaciones del mercado financiero. Todos esos eran acuerdos que se había llegado con el Perú para que se recetara en el mercado internacional. Ahora, actualmente el Estado peruano está financiando la deuda externa con bonos soberanos. No todos los años, pero sí en los años que ha tenido necesidad. Comercio internacional. Es el intercambio de bienes y servicios entre residentes de diferentes países. El comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios entre los residentes del Perú y el resto del mundo. A partir de que los países no producen todo lo que necesitan. Ni todos tienen todos los productos, ni todos pueden producir todo. Entonces, en ese caso, se hace comercio internacional. Hay ciertos países que tienen ventajas en la producción de determinados bienes, por lo que hay una necesidad de comercio internacional. Hay diferentes condiciones de producción. Hay países que pueden producir más y otros países que pueden producir menos. No todos los países se autoabastecen, ya con todo. Yo no me imagino a Alaska que pueda producir banano. Y no me imagino, por ejemplo, a Arabia Saudita produciendo, pues, frijol. Entonces, como no todos producimos todo, tenemos que hacer intercambio y comercio internacional. Costos diferenciados. Significa que no todos nos cuesta realizar o producir algo al mismo costo que otro país. Los diferencias de gustos y preferencias. En gustos sin colores no han escrito los autores, chicos. Si ustedes viajan a un país extranjero, ya, ustedes ven que algunas cosas que a ti te gustan de esos países, ellos prefieren algunas cosas de nosotros. Por eso, a mí, yo me imagino que si nosotros vamos y viajamos por el mundo, nos gusta Disney, nos gusta la Torre Eiffel, etc. Pero cuando un extranjero viene, le gusta, pues, Machu Picchu, le gusta nuestro territorio, etc. Entonces, por eso, como hay cosas que le gustan al extranjero y hay cosas que le gustan al foráneo, pues, intercambiamos bien el producto en ese tenor de cambio, ¿no? Exceso de déficit. Hay países que tienen exceso de producción, por lo cual me pueden vender el producto, y hay otros que tienen déficit de este producto, por lo cual tengo que comprarlo. La teoría del comercio exterior. Hay dos principales. Ventaja comparativa y ventaja competitiva. La comparativa o costo comparativo de David Ricardo y la ventaja competitiva de Michael Porter. La ventaja comparativa, plantea David Ricardo, que en el comercio internacional, un país debe especializarse en producir y exportar aquello donde tiene un costo realmente más bajo. Es decir, debe especializarme en aquello que me resulta más barato a mi hacer, y por ende, a un costo menor. Y más bien, debo importar las mercancías de los que a mí me cuesta mucho, o relativamente más alto hacer. Les planteo así, lo clásico es compararnos con uno grande. Vamos a compararnos con un país muy cercano a nosotros. Perú y Chile. Los dos son países mineros. Perú y Chile son dos países mineros. Pero, ¿quién tiene cierta ventaja, un poco de ventaja comparativa en relación al otro? Primero, tú pisas Chile y estás seguro que encontrarás un mineral, en gran mayoría. ¿Cuál es? El cobre. Lo que encuentras ahí es cobre. En cambio, acá, abres una mina y encuentras cobre, oro, plata, zinc, oro y zinc. O sea, hay combinaciones de más de un metal. Eso genera una ventaja comparativa para el Perú. Bueno, en Chile, la mano de obra es cara. No tengo que estar en planilla, el seguro de vida, los implementos, etc. La mano de obra en el Perú, la mano de obra en el Perú es más barata. ¿Por qué? Porque no están en planilla, no tienen seguro, no tienen herramientas para trabajar, tienen un casco de papel, usan una soga, etc. Entonces, ahí también hay una ventaja. Y otra ventaja, porque obviamente cuando yo pago menos planilla, tengo una ventaja porque la mano de obra es barata. Otra también es el tema de la forma del proceso. Los procesos en Chile siguen procesos ecoamigables, procesos de limpieza de residuos más eficientes. Pero en Perú, tú los residuos los tiras en, usas lo que es el mercurio y lo tiras en los lagos, ríos. Eso causa problemas. Entonces, cuando ves la diferencia entre producir cobre en un país y en otro país, quien tiene ventaja comparativa termina siendo pero. Ahora, ventajas competitivas. Acá no comparas un país con otro en el tema de lo que tienen o lo que pueden, sino en plantear la necesidad de compararlo en base a lo que puede producir y puede comercializar. La ventaja competitiva es la capacidad de producir y comercializar bienes y servicios a una mejor calidad. Es decir, BBB, bueno, bonito y barato. Es decir, planteo esa, tener una ventaja sobre otro país en base a lo que es calidad, innovación, y tecnología. Ahora, ¿cómo puedo diferenciar una ventaja comparativa y una ventaja competitiva? A ver, chicos, yo me comparo con los hombres, los caballeros que me escuchan y me ven. Una ventaja comparativa, nos comparamos los dos y obviamente tú tienes la ventaja de juventud. En cambio, una ventaja competitiva es que, por ejemplo, la ventaja del físico, ¿no? Sí, en correr, en saltar, ustedes tienen la ventaja comparativa por el ser joven. Pero una ventaja competitiva es que yo comience a entrenar, a hacer ejercicio, y con, este, entrenando, haciendo ejercicio, logro una ventaja competitiva, la cual es sostenible en el tiempo. La comparativa depende de una comparación entre un país y otro. La competitiva es entre un país y otro y la logra a través de las diferenciaciones que puede lograr, lo que puede lograr un país frente al otro. Formas de comercio internacional. Exportación e importación. Las exportaciones son las ventas de mercancías domésticas de un país hacia el resto del mundo. Se clasifican en exportaciones tradicionales y no tradicionales. Las tradicionales son estos productos cuya venta se hace desde hace un tiempo relativamente largo y son aquellas exportaciones de productos primarios obtenidos por extracción, es decir, que tienen poco valor agregado. Y la exportación no tradicional son aquellos productos que en las últimas décadas el Perú ha empezado a vender al mercado mundial y son de mayor valor agregado. En pocas palabras, las exportaciones tradicionales son cobre, oro, plata, lo que hace tiempo ya estoy exportando, harina y pescado, etc. Y no tiene valor agregado porque el producto original es el mismo que estoy exportando y además porque no veo proceso en la 1. B, exportaciones no tradicionales son aquellos productos que en las últimas décadas, dice, ha empezado a venderse más. Es decir, aquellos productos que tienen mayor valor agregado. ¿Qué es valor agregado y qué no es? El no tener valor agregado es agarrar el producto, una palta, sacarlo del árbol, limpiarla y ponerla en una caja y así exportarlo. Eso es no tener valor agregado. ¿Por qué? Porque el producto original es el mismo que estoy vendiendo y no pasa por ningún producto. En cambio, el tener valor agregado significa agarrar, pasar por el producto, pasar un proceso y sacar un producto diferente del originario. Entonces, estas exportaciones tradicionales tienen que ver con eso que les decía valor agregado. Y además que desde hace no mucho tiempo se exportan como textiles, confecciones, espárragos, etc. Importaciones. Son la compra de mercancías extranjeras que los residentes de un país hacen al resto del mundo. Las importaciones se dividen en insumos, bienes de capital y bienes de consumo. Importar insumos, es decir, bienes intermedios, insumos para la industria, agricultura, combustible, lucubicantes. Importaciones para los bienes de capital, máquinas, herramientas y equipos de transporte, materiales de consumo, etc. Entonces, y la importancia de bienes de consumo no duraderos y duraderos. Entonces, el comprar un insumo, la importancia de las importaciones para comprar un insumo, para bienes de capital como las máquinas y herramientas que no se hacen acá. Y importación de bienes de consumo, que son los que van a durar y los que no van a durar. En los aumentos del comercio internacional. Divisas, reservas internacionales, de tipo de cambio, arancel. ¿Qué son las divisas? Las divisas es el dinero de amplia situación como medio general de pago en el comercio mundial. Las divisas son los... es el dinero que tiene el BCR en sus bóvedas. Eso es divisa. Ahora, euro, yen. Euro, yen, libre serlina, yuan, chino. Son parte de las divisas más importantes del Perú. Reservas internacionales. Es la cantidad de oro y divisas. Las reservas internacionales son todas las divisas y todo el oro que hay en sus bóvedas. Las divisas, ya dijimos que, son los billetes, las monedas más comerciales en el mundo. ¿Para qué sirve la reserva internacional? Para pagar las obligaciones internacionales. Por ejemplo, deuda externa. ¿Para qué sirve la reserva internacional? Como medio pago para hacer intercambios comerciales. ¿Para qué sirven las reservas internacionales? Para una garantía económico-financiera para choques adversos. Ahora, ¿qué son los DEG? Dicen que son activos internacionales. Los DEG son la forma que nosotros nos hicimos con deuda externa. Ya, que son emitidos por el Fondo Monetario Internacional a sus países miembros para que logren solucionar, para que no logren solucionar, perdón. El DEG son activos financieros, son la forma que nosotros nos hicimos de deuda externa. Lo emite el Fondo Monetario Internacional a los países que son miembros de esto para solucionar su problema de déficit de balas de pago. Es decir, cuando tengo déficit, mis egresos son mayores que mis egresos, ahí entro a tallar con la deuda externa a través de derechos de precios elegidos. Me mandan dinero para terminar. Fueron creados en 69 como complemento a las reservas oficiales, por ejemplo, de cada país. Es una forma de financiar. Lo que pasa es que el DEG, como les dije, fue creado de acuerdo a estas reservas oficiales de cada lugar. Entonces, el DEG simplemente es que como no podían mandarnos dinero a través de una única transferencia o lanzarnos una bolsa de dinero por avión, se hace a través de DEG. Los dos derechos de precios elegidos es que el Fondo Monetario Internacional le dice al Estado que consiga algunos bancos para hacer las transferencias. Consigue tres, cuatro bancos principales y hace ciertas transferencias a nombre del Banco de la Nación. ¿Qué tipo de cambio? El arancel es el precio de una unidad monetaria expresada en términos de moneda nacional. Un dólar es 3.40. Arancel es el impuesto con el que se graban los bienes importados. Pueden ser específicos o advaluados. En pocas palabras, el arancel es el impuesto por dejar que entren bienes a nuestro territorio. La OMC, antes llamada el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, el GAT, se transforma en OMC en el 94, en Marruecos, y lo que busca es la liberación del comercio suprimiendo todo proteccionismo. Eso es la OMC, Organismo Mundial de Comercio. ¿Qué es la balanza de pago? La balanza de pagos, como su nombre lo dice, es una balanza que tiene dos lados. Tiene dos registros. Uno, un registro de haber y uno de débito. Entonces, la balanza de pago, tienen que entender que son transferencias del Perú con el resto del mundo, en bienes y servicios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Poner esos bienes y servicios en un valor numérico entre un país y el resto del mundo, para tomar acuerdos. Un residente de un país es aquel que tiene su centro de interés económico en el territorio de ese país, sin importar su nacionalidad. Entonces, un residente es aquel que vive en el país, no necesariamente es un peruano, puede ser un costarricense que vive en el país por más de un año, y que obviamente mantiene un interés económico en ese país. Por ejemplo, un ciudadano A, conocido en España, que vive, labora y tiene amigos, arraigo familiar en el Perú, reside de la economía peruana. Y el ciudadano B, nacido en el Perú, que emigró hace cinco años a un país extranjero, es considerado un no residente para la economía peruana. En pocas palabras, el residente es considerado cuando su centro de trabajo está en el país, en el país, sin importar su nacionalidad. Entonces, yo puedo llamar al residente a un chileno que vive y tiene sus negocios acá. En cambio, un peruano que está viviendo hace años en el extranjero y que tiene su estudio y su familia allá, es un no residente, por más que haya nacido acá. No es nacer acá, sino tener su centro de ingresos en el Perú. La balanza de pagos tiene la siguiente estructura. Es un registro de operaciones económicas que rigen al principio de partida doble, es decir, una partida de débito y una partida de crédito. La balanza de pagos tiene dos lados, crédito y débito, ingresos y salidas. ¿Qué quiere decir la balanza de pago? Todo el dinero que entra en una economía versus frente a todo el dinero que sale de una economía. Hay cinco subbalances. La balanza de cuenta corriente, la de cuenta financiera, la de financiamiento excepcional, la de flujo de reservas netas del MSR. La balanza de cuenta corriente es la que tiene cuatro subbalanzas a la vez. La comercial, la de servicios, la de renta de factores y la balanza de transferencias corrientes. Ahí, de acuerdo al gráfico, pueden ver una balanza de pagos dentro de su estructura. Por ejemplo, la 2007 al 2015 tiene las cuentas que les digo, las cinco. La balanza de cuenta corriente, la uno, la balanza de cuenta financiera, la dos, de incremento del financiamiento excepcional, errores o omisiones neto y el de balanza de flujo de reservas netas. Todo está ahí. Ahora, lo que pueden observar como resultado de la balanza de pagos ha ido cayendo, ha ido cayendo y todavía en el 2014 es negativo. En el 2015, para el 2015 pueden ver, primero que hubo un crecimiento en la balanza de pagos positivo, es decir, había más egresos que ingresos y fue subiendo hasta el 2012. Después tuvo una caída en el 2013 y salió negativo en el 2014. Hablemos de la primera balanza de cuenta corriente. Acá se registra las transacciones monetarias de bienes y servicios y las transferencias entre un bien, entre un país y el resto del mundo. Es decir, todo el dinero que entra en un país frente a todo el dinero que sale en un país. Lo que pasa es que tienen que entender esta doble balanza. Hay un lado de débito y un lado de crédito. Y la idea es que terminen igual. Por ejemplo, en la balanza comercial, registra el ingreso y la salida de divisas generadas por operaciones de compra y o venta de bienes al extranjero y que pasan por las aduanas. Acá se registra la entrada de bienes y la salida de bienes. Es decir, la exportación e importación, pero que pasan por las aduanas. Entonces, el contrabando tienen que entender que no entra ahí. Por eso, cuando algún presidente, bueno, digámoslo, cuando PPK dijo que un poquito de contrabando no le quita el sueño, está mal. Porque no sabes cuánto está entrando de contrabando y cuánto dinero está saliendo por contrabando. Hablemos de la exportación. Ya hablamos que es la venta de bienes que genera ingreso de divisas. Y la importación es la compra de bienes al extranjero que genera salida de divisas. ¿Por qué la exportación genera entrada de divisas? La exportación genera entrada de divisas por lo siguiente. La exportación vende y me pagan con dólares. Recuerden la balanza. En un bolsillo entra dinero y en otro sale. Y la importación simplemente es el pago de bienes y servicios al extranjero, salida de dólares. Superávit comercial, cuando las exportaciones son mayores a las importaciones. Las ventas son mayores a las compras. Y el déficit, cuando las exportaciones son menores a las importaciones. Entonces, eso es superávit, más exportación que importación. Déficit, importación mayor que la exportación. Y el equilibrio es que se mantengan iguales. Y ahí tiene un ejemplo de balanza comercial. Están las exportaciones, las importaciones y la balanza comercial. 2014-2015. En eso ven las exportaciones de 2014-2015 y ven que hubo una caída. ¿Y a qué se dio esta caída? ¿A mayor importación? No. En 2015 hubo menor importación. ¿Y importación? Claro. Ahí pueden ver claramente la diferencia, donde las importaciones cayeron, las exportaciones de 2014-2015 disminuyen. A ver, la balanza de servicios forma un grupo heterogéneo de servicios o comercio intangible. Es decir, acá va a entrar todo el dinero que entra por los servicios que se da y todo el dinero que sale por los servicios que se entrega. Entonces, veamos un tema de los turistas. Los turistas, los turistas traen su dinero y gastan en servicios aéreo, terrestre, hotelero, de restaurantes, etc. Eso es entrada de dólares. ¿Cuál es la contrapartida? Lo mismo, pero que genera salida de dólares. Serían los peruanos que van a turistear por el mundo. Entonces, tienen que entender que ellos traen su dinero acá y lo gastan acá por los servicios. Eso es traer dinero, divisas de lo que es servicio, la balanza de servicio. ¿Y cuál es la contrapartida de los peruanos que vamos al extranjero? ¿Qué gastamos en hoteles, en turismo, en viajes, etc.? Pero si se encuentra entre la exportación e importación, el año pasado fue negativa, pero este año se espera que sea más positivo. Eso está positivo. Esto también, la balanza de servicios, hay más servicios que están internos que extranjeros. Entonces, sí es positivo. El rubro de viajes registra los gastos de bienes y servicios que realizan los viajeros más residentes durante su vida. Y los viajeros residentes del Perú jugando al exterior. Ahora, hay también servicios como seguros, reseguros, etc., que también generan ingresos y salidas. Ahí tienen el cuadro de servicios, miren la diferencia. Y entre 2014 y 2015 hay un total casi igual. Los servicios, el número total, total de servicios entre seguro, reseguro, otros, comunicaciones y viaje, es bien parecido. Es 1.730 y menos 1.732, casi es lo mismo. La balanza de rentes factores. En la renta de factores, lo que se considera son los ingresos que obtienen estos factores productivos, trabajo, capital, habilidades empresariales, de propiedad de los residentes del país. Acá, el egreso de producto del trabajo de factores productivos de propiedad de los residentes que realizan actividades en el país. Pero, ¿qué quiere decir esto? Para entender un poco más la renta de factores. Acá se va a poner en un lado el dinero que entra y el dinero que sale. Por ejemplo, acá hablamos de las utilidades producidas por la participación de empresas nacionales en el extranjero. Lo que pasa es que utilidades, que parte de las utilidades empresariales, las utilidades generan un ingreso. Estamos en la renta de factores. Toda empresa nacional, que hay las empresas, ¿qué más hay acá en el mercado? ¿Empresa nacional o extranjera? Empresa extranjera, profesor. Ya, esas empresas generan utilidades, ¿sí o no? Saga, Ripple, etcétera. Sí, profesor. Entonces, ¿esas utilidades se quedan en ese mercado o se van al mercado chileno? Al mercado chileno, profesor. Igual en Curaçao, igual en Banco Azteca. Van al país de origen. ¿Cuál es la contrapartida? Las empresas estatales fuera de nuestro país. Llámese Colarreal, llámese Belcor. Ellos generan dinero por utilidades en esos países donde están y lo mandan acá. Ahora, esos son, por eso digo, ¿qué más hay? ¿Empresas extranjeras mandando utilidades a su país o empresas nacionales mandando utilidades al nuestro? Entonces, ahí de lo que estaba positivo, está más negativo porque hay más empresas extranjeras que mandan utilidades a su país. Y eso es al día de dólares. La contrapartida son los peruanos, las empresas peruanas que están en el extranjero, que mandan sus utilidades acá. Los egresos privados comprenden las utilidades que genera la inversión directa extranjera. ¿Qué quiere decir? Acá también entra, dentro de los factores, los intereses del pago de la deuda. Que eso es al día de dólares. ¿Y cuál sería su contrapartida? Si existiera un país de las maravillas donde, por ejemplo, nosotros le prestamos dinero a Bolivia por una deuda externa, esa sería su contrapartida. Pero como no existe, hablemos solamente de los intereses de la deuda que salía de dólares. Por su parte, los egresos públicos presentan a los intereses de deuda de largo plazo del gobierno central. Sea pública o sea privada. Los intereses del Banco Central Reserva a los no residentes. Acá hay un cuadro donde habla de la renta de factores. Ahí están los ingresos públicos privados, los intereses por préstamos de largo plazo, los bonos de corto plazo, intereses de préstamos de largo plazo, bonos pasivos del Banco Central Reserva. Y miren cómo hay, disminuye la renta de factores de 2014-2015. La balanza de transferencias corrientes comprende aquellas operaciones que no tienen contraprestación directa. Acá hay unas operaciones que no tienen contraprestación directa efectiva, o sea, no tienen una contrapartida. Acá están las donaciones. Cuando alguien dona dinero, no dona para que después le done. Entonces, una así contrapartida. En el 2011, cuando hubo el terremoto, muchas países y empresas y actores mandaron dinero y viven. Eso es entrada de dólares. ¿Y cuál es la contrapartida? La contrapartida es que ella se vaya. La contrapartida sería, en este caso, de donaciones, que alguien nos donara dinero en esa época. Y eso, perdón, que nosotros donáramos dinero, por ejemplo, en el terremoto de Chile. Pero fue en otro año, así que por eso no es necesario tener una contrapartida para esto. Y otra es el caso de las remesas. Las remesas es el dinero que mandan en cantidades los residentes en otros países hacia el Perú, para sus familiares. Esa es la razón por la que Donald Trump no nos quiere. Quiere poner su muro no por solamente los mexicanos, sino por todos los latinos. ¿Por qué? Porque quitan trabajo a los foráneos, cobran menos, no están en planilla y el dinero más bien todavía lo regresan. El dinero más bien, en este caso, lo mandan a los países de origen y eso no queda en el mercado. Más bien, esos dólares nunca regresan a ese mercado. Entonces, salía, no solamente que dentro, piensen ahora en la balanza comercial, la balanza de pagos, perdón, de Estados Unidos. Hay más salida de dólares que ingreso de dólares. Porque esos dólares nunca más regresan a su economía y tienen que imprimir más. Entonces, les genera a ellos mucho más problema. Entonces, está claro que en la balanza de transferencias corrientes están las remesas de dinero de los residentes peruanos en el extranjero, que es bastante, pero no tiene contrapartida. Y las donaciones de bienes y servicios de un país a otro o los que entran a un país. Y de ahí pasamos a la segunda, que es la balanza en cuenta financiera. Acá se registran los ingresos y salidas de divisas destinadas a inversión productiva. Es, por ejemplo, se quiere poner una nueva tienda de Ripley. Significa que de Chile nos estarían mandando una cantidad de dinero que se entraba de dólares a nuestra economía. Pero eso es para invertir en un nuevo negocio. ¿Cuál es la contrapartida? Que las empresas peruanas, ya como por ejemplo, Colarreal ponga un local más en otro país y tendría que mandar dinero para creación de la planta. Eso sería salida de dólares. Obviamente que es más en esta cuenta financiera, la entrada de dólares por el tema de divisas. También está, o se puede hablar, de lo que es la deuda pública externa en sí. Acá se paga la deuda pública en sí, en la balanza en cuenta financiera. Se registra la inversión de cartera, los precios a largo plazo también. Entonces, como les decía, en la balanza en cuenta financiera del sector privado, lo componen la inversión directa del extranjero efectuado en empresas residentes en el país. Y la de servidor público registra los embolsos y amortizaciones de la deuda pública externa. Los depósitos del exterior, bonos y acciones de organismos internacionales. Es lo que es la deuda en sí. Y acá también tenemos que hablar de los capitales a corto plazo. Los capitales golondrinos. Los capitales no productivos. Porque cuando entra dinero de inversión para producir, es bueno porque mueve la economía y todos ganan. Gana el Estado, gana los trabajadores, gana el inversor, gana el cliente. Ganan todos. Pero también hay capitales de corto plazo. O los golondrinos, o los especulativos. Acá el único que gana es el que es dueño del capital. Y lo pone ¿dónde? En el banco a plazo fijo. Lo ponen acciones en bonos. Pero ¿cuál es el problema de esto? Y esto es ingreso de dólares. El problema es que cuando la economía va mal, estos capitales golondrinos pueden irse al toque y dejarían un hueco en la economía. Y la balanza obviamente se podría poner negativa. Ese es el riesgo. Imagínense, los capitales golondrinos en Venezuela se fueron todos y dejaron un hueco en dinero a invertir en ese país. Entonces ahí ya no entraban tantos dólares, sino salieron en un momento bastantes. Miren el cuadro de la cuenta financiera del sector privado. Cómo en un año u otro fue positiva. Debido a la inversión en los últimos años que ha hecho. Hay más empresas extranjeras que están mandando dinero, o dinero del extranjero para invertir en el Perú. En nuevos negocios, nuevas empresas. Y estos años seguirá aumentando, porque vienen nuevas empresas, vienen nuevos negocios, frente a lo que sale como dinero, ya que es la deuda externa en sí. Lo que es la inversión de empresas nacionales en el extranjero. Crece, pero no crece, a la misma magnitud de las empresas extranjeras que invierten acá. Y la balanza de financiamiento excepcional, también nominada cuenta de ajuste. Acá, esta balanza de financiamiento excepcional, estamos hablando de lo que es la balanza de pagos, donde se ponen los atrasos de los pagos y la condonación de deuda pública exterior. En la balanza de financiamiento excepcional, es en esta cuenta, donde entra lo que es el dinero por deuda externa, cuando entra. Y también cuando sale sería la condonación de deuda, o en un país de las maravillas, en un país imaginario donde el Perú haya prestado, o esté sacando dinero para prestar a otro país, cosa que no se da. Entonces, acá en esta balanza de financiamiento excepcional, se encuentra lo que, como les digo, acá hubo entrada de dólares cuando nos pedimos deuda externa. Como nuestra balanza estaba negativa, acá entró dinero por deuda externa. Vuelvo a decir, su contrapartida es que si nosotros ahorita prestamos dinero, por ejemplo, a Bolivia. Pero eso no existe. Lo que sí existe es, condonación de deuda, si hubiera, de repente el FMI nos perdonara algo de la deuda por intereses o por pronto pago. La cuarta balanza es la de errores o omisiones netos. Esta cuenta dice que muestra aquellos recursos que estando en la economía no se puede explicar o fundamentar su presencia. Es decir, errores o omisiones netos es, por ejemplo, ¿se acuerdan de Vladimir y Montesinos? Cuando lo atraparon había maletas con dinero. Ese dinero es propio de las coimas y los negociados por lo bajo. Entonces, no puedes poner dentro de la balanza dinero por coimas. Lo tienes que poner por omisiones netos. Los bienes que se encontraron de él, por ejemplo, una casa de playa a todo dar con cañerías de oro, cuando se vende, el dinero que entra no se puede poner por negociado. Igual, cuando se atraparon a narcotraficantes o, por ejemplo, a los mismos europeos y cuando les decomisaron sus bienes, no se puede poner por lavado de activos, narcotráfico. Tiene que entrar como errores o omisiones netos. Porque no hay que, ¿cómo lo sustentes? ¿Cómo dices que es de narcotráfico? ¿Cómo acaso los narcotráfico fabricantes dan facturas, boletas? No. Entonces, por eso se pone como errores o omisiones netos. Resultado de la balanza de pagos o reservas de netas del BCR. Acá, simplemente se registran las actividades en forma de valores, divisas, oro monetario. En pocas palabras, en la suma del resultado de las otras balanzas. Es decir, ¿cuánto tengo? Si tengo un superávit, un déficit o un equilibrio. La idea es que tenga un equilibrio, pero de repente tengo un déficit. Es decir, hay más dinero que sale que el que entra. O tengo un superávit, hay más dinero el que entra que el que sale. Entonces, acá se va a ver el flujo de dinero que entra en total, sumando las otras balanzas. Y al final vas a ver cuánto de dinero tienes como superávit. Y que va al Banco Central Reserva y que controla el Banco Central Reserva. O algún déficit que tienes. Pero la idea que muestras en la balanza de pagos es que debe ser un equilibrio. Muy bien chicos, eso es todo con respecto a la teoría de la semana 15. Así que pasemos rápidamente a las preguntas. 1. Relacione correctamente los siguientes enunciados sobre los principales productos de exportación e importación en el Perú. Y marque la respuesta correcta. Por un lado tenemos la columna en números romanos. 1. Combustible, soya, trigo. 2. Romano, mangos, uvas, arándanos. 3. Romano, café, cacao, gas natural. 4. Medicamentos cosméticos. Por el otro lado tengo otra columna que dice A, productos no tradicionales. B, bienes de consumo. C, insumos de productos tradicionales. Y entonces tengo una seria combinación de esto. Hagamos la relación. Los productos no tradicionales son los bancos, las uvas y los arándanos. Que recién en los últimos tiempos estamos exportando. Entonces es un producto no tradicional porque en los últimos años recién estamos exportando. Entonces, la 1 con la 2, perdón, con la A. Podemos hablar de los bienes de consumo, que son los medicamentos y cosméticos. Son bienes de consumo. La 4 con la B. Podemos hablar del café, cacao y gas natural como productos tradicionales. Porque el café, el gas natural y el cacao hace años que los exportamos. Entonces son productos tradicionales. Y tenemos por último el combustible, la soya y el trigo. Que son insumos. Soya, combustible y trigo son insumos. Entonces tengo la soya y el trigo como insumos. La 2. La teoría de las, de los las, planteada por espacio, establece que un país con menores costos relativos de un determinado bien podrá obtener beneficios aun cuando tiene desventajas absolutas. Esto tiene que ver con la respuesta la B, la E. Porque la teoría de ventajas comparativas, ya que lo plantea David Ricardo, establece los costos relativos. ¿Qué país hace el producto con menores costos? Entonces recuerden que David Ricardo habla de la producción, está asociada a los costos de oportunidad, costos relativos. Es decir, ¿quién puede hacerlo con un menor costo? La respuesta es la E. 3. El incremento de las exportaciones totales podría generar los siguientes efectos. Seleccione y marque la respuesta correcta. 1. Apreciación de la moneda nacional. 2. Disminución del PBI. 3. Disminución de la tasa de desempleo. 4. Aumento del tipo de cambio. Entonces, la respuesta, ya, es la C. Porque el incremento de las exportaciones depende de la apreciación de la moneda nacional, ya, y la disminución de la tasa de desempleo. Un aumento de las exportaciones generará un mayor ingreso en las divisas de la economía nacional, teniendo como efecto presiones hacia una disminución del tipo de cambio y contribuye a un aumento en el producto bruto interno, ya. Entonces, la respuesta es la 1. La apreciación, la moneda nacional aumenta su valor, ya, y la tercera, la tasa de desempleo disminuye, porque estás exportando más, estás generando mayor empleo, ya. No es disminución del PBI ni aumento del tipo de cambio. 4. En los últimos años, el Perú ostenta el grado de apertura mucho mayor que en el siglo pasado, debido a las negociaciones y a la entrada de vigencia de los tratados de libre comercio, TLC, con economías industrializadas que hoy son sus principales socios comerciales. Sin embargo, con unas efectivas de ampliar los mercados con más países para la exportación y también la importación, que no es menos importante de maquinarias y tecnologías. Estos tratados permiten mejorar la productividad y competitividad que en la actualidad proviene principalmente de A. China, México, Brasil. B. Estados Unidos, Colombia, Brasil. C. China, Estados Unidos, Chile. D. Estados Unidos, China, Ecuador. E. China, Estados Unidos, Brasil. La respuesta es la E. ¿Por qué? En estos últimos años, el Perú registra compras de maquinaria y equipos para el sector minero y construcción procedentes de Estados Unidos, China y Brasil, que son países más industrializados. 5. Para el Perú, un incremento en el precio de las materias primas destinadas a la exportación, manteniendo constantes las cantidades, puede tener efectos como un incremento de superedad comercial, una reducción del déficit comercial, una disminución del déficit en cuenta corriente. La respuesta a esto es la C. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te genera todo esto? ¿Ya? El incremento en el precio de las materias primas. Va a haber, si hay un incremento en el precio de las materias primas, lo que genera un superávit comercial, hay un incremento del superávit comercial si el periodo anterior se registró un superávit. Eso de todas maneras. Ahora, una reducción del déficit comercial si el periodo anterior también se registró un déficit. Y hay una disminución del déficit en la cuenta corriente, ¿ya? Debido a un aumento en el superávit o una reducción del déficit comercial que contribuyen a saldos de la balanza de cuenta corriente. En pocas palabras, este incremento en el precio de las materias primas destinadas a exportación va a ser, y manteniendo cantidades, que aumente la venta de más exportaciones, va a reducir el déficit comercial porque va a haber más exportación que importación y la disminución de un déficit en cuenta corriente, porque en cuenta corriente, una de las, una de las cuentas corrientes es el comercial. Entonces, si aumenta el comercial, no va a haber tanta deficiencia en cuenta corriente, porque es una de las subcuentas de cuenta corriente. Seis. Sobre la balanza en cuenta financiera, señale verdadero o falso según corresponda y marque la respuesta correcta. La inversión extranjera directa se registra en la balanza de capitales a corto plazo, se registra la amortización de una deuda externa, se incrementa si capitales nacionales invierten en el exterior, los capitales golondrinos pueden generar volatilidad en el tipo de cambio. Entonces, veamos la respuesta. La inversión extranjera directa registra en la balanza de capitales a corto plazo, falso. Extranjera directa no es capitales golondrinos a corto plazo. Se registra la amortización de la deuda externa, la balanza financiera sí, ya lo hemos visto, eso está en teoría. Se incrementan capitales nacionales que invierten en el exterior, falso, no se incrementan, eso no está en la teoría. Y los capitales golondrinos pueden generar volatilidad en el tipo de cambio, sí, porque ahí está dentro de lo que es la balanza financiera y puede generar volatilidad que se vayan en un corto tiempo, salgan rápidamente y dejan un hueco en la economía. Entonces, la respuesta es la D. 7. Si durante la negociación de un prepago de deuda externa por parte del Perú con un país acreedor, lleva a que este exonere un 8% del pago de capital de la deuda, la balanza que se verá alterada será A. Transferencia corriente B. Errores o omisiones C. Financiamiento excepcional D. Rente de factores E. Cuenta corriente De acuerdo a lo que hemos revisado es financiamiento excepcional. Cuando hay una condonación de deuda, una renovación o una reinfinanciación, entra en lo que es financiamiento excepcional, tal cual está en la teoría, lo hemos visto. 8. Con respecto a la cuenta corriente de balanza de pagos, es correcto afirmar que 1. Las utilidades canalizadas al país de origen se registran en transferencias corrientes. 2. Las transferencias corrientes se registran en los valores del FOB. 3. Será positiva siempre que en la balanza comercial se registre un superávit. 4. Turismo y transporte son partidas en la balanza de servicio. La respuesta es solo la A. ¿Por qué? Las utilidades canalizadas del país de origen se registran en transferencias corrientes, no se registran en las transferencias corrientes. Eso está en teorías. Las transferencias corrientes se registran en valores FOB. Las transferencias corrientes no se registran en valores FOB. Son free on work. Son un tipo de nomenclatura en comercio, en exportación. Y no se registra ahí. ¿Será positiva siempre que la balanza comercial registre un superávit? La balanza de pagos no siempre es positiva generalmente, pero no siempre es positiva. ¿Turismo y transporte son partidas en la balanza de servicio? Sí, son parte de la balanza de servicio. Entonces, la única respuesta es la A. Muy bien, eso es todo con respecto a la semana número 15, teoría y preguntas. Así que nos vemos la próxima semana para ver más temas del curso de economía en este ciclo ordinario 2018-2 virtual. Hasta luego, chicos.